Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Libra que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo Libra, millones de gracias de corazón dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Libra pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte esta lectura es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo Libra es muy importante que también seques la lectura de tu Ascendente para así complementar esta vamos a ver que energías se te van a mover esta semana, la semana del Eclipse Lunar en Escorpio una cartita para Libra por favor ahí está en la mesa fíjate se nos queda la carta número 19, la carta de la Torre esta carta nos representa pues que a personas de autoridad, a gobiernos nos puede indicar que te estás sintiendo aislado o solo o sola o aislada también nos puede indicar una separación próxima como que te vas a separar de algo, no es necesario que sea una separación de una pareja pero sí una separación de algo, vas a separarte de algo vas a ponerle final a algo y eso va a hacer que salgas de ese encierro, de esa soledad que tú estás viviendo en estos momentos porque fíjate que ahí nos sale Saturno, ¿vale? el planeta de Saturno, esta carta entonces representa Capricornio y al estar Saturno ahí es como que te está restringiendo, ¿vale? te está encerrando es como que tienes que salir de ese aislamiento y ponerle fin esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana y fíjate que buena carta porque, bueno, buena entre comillas porque realmente las lunas llenas y el eclipse solar en Aries han sido finales, ¿vale? y esta luna llena también son finales para así plantar en la luna nueva esa nueva semilla porque fíjate que luego se nos queda la carta número 29, la carta de la dama aunque aquí veamos una mujer, ya sabemos que aquí no manejamos géneros y no manejamos energías, puede representar tanto a una mujer como a un hombre, ¿vale? pero vemos ahí el símbolo de Venus, o sea, es una energía femenina esta carta, la carta número 29, nos viene a decir pues que quizás haya una mujer o una persona cariñosa que le gusta vestir bien es como que nos está representando o bien tu energía, mi queridísimo Libra o bien la energía de tu pareja, ¿vale? una pareja pues así un poco afeminada, ¿vale? o tu energía, ¿vale? es como que si nos viene a indicar pues que estás muy unido o muy unida a tu pareja o quizás demasiado atado a ella, ¿vale? vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot una cartita para Libra, por favor ahí está, fíjate el 3 de Oros o de Pentáculos una cartita para Libra, por favor ahí está, fíjate el 7 de Bastos una cartita para Libra, por favor ahí está el 4 de Oros una cartita para Libra, ahí está el 5 de Bastos una cartita para Libra, por favor y ahí está la carta de la Emperatriz en la base se nos queda, fíjate el 9 de Bastos nos han salido muchos Bastos y muchos Oros mucha energía de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio y mucha energía de Fuego, Aries, Leo y Sagitario esta carta, el 9 de Bastos, maneja la energía de Leo, Acuario y Sagitario y nos viene a decir, pues que efectivamente mira cómo está ahí a la defensiva se está defendiendo de algo ¿vale? es como que estás cansado tienes desgaste, mi queridísimo Libra quizás pues ese desgaste, ese encierro, de esa soledad en la cual te estás viendo envuelto o envuelta ¿vale? y que necesitas esa recuperación pero tienes que seguir en pie, mi queridísimo Libra porque luego seguimos con el 3 de Oros esta carta maneja la energía de Géminis y tu energía, mi queridísimo Libra nos viene a decir, pues que tienes que poner planificación en tu vida ahora mismo tienes que planificar las cosas tienes que pedir ayuda o colaboración con alguien y que tienes que aceptar tus características positivas y usarlas a tu favor ¿vale? pero tienes que ser productivo y un poquito prudente porque fíjate que luego seguimos con el 7 de Bastos y esta carta, el 7 de Bastos, maneja la energía de Sagitario y es como que tienes que poner límites a los demás que vas a tener que luchar por algo quizás por salir de ese encierro ¿vale? también nos puede decir que te vas a ver envuelto en alguna situación comprometida y que eso te vas a tener que hacer una reflexión previa porque fíjate que luego seguimos con el 4 de Oros o de Pentáculos y esta carta maneja la energía de Acuario y la de Scorpio vemos ahí como nos suelta el Pentáculo es como que te está diciendo que te estás aferrando a algo que te estás como bloqueando tú ese cambio ¿vale? y te está pidiendo estructura y organización igual que el 3 de Oros o de Pentáculos es como que tienes que enfocarte en qué bloqueos no son tuyos ¿vale? y en qué bloqueos estás viviendo para vivir ese encierro o esa soledad porque luego seguimos con el 5 de Bastos y vamos ahí como están luchando con el dragón ¿vale? con los dragones esta carta del 5 de Bastos maneja la energía de Sagitario y de Leo y efectivamente va a haber alguna discordia, discusiones pues quizás discusiones por ese encierro o ese aferramiento o ese anclaje ¿no? o ese que no te quieres mover ¿vale? es como que va a haber algunos desacuerdos algunos conflictos y efectivamente porque va a haber una situación comprometida y vas a tener que hacer esa reflexión y a lo mejor esa situación comprometida es esa discusión o esa discordia que sientes o a lo mejor alguna molestia física ¿vale? pero luego nos sale la carta de la Emperatriz esta carta, la carta de la Emperatriz es la feminidad ¿vale? igual que fíjate que nos ha salido ahí la carta de la feminidad también con la carta número 29 de Venus ¿vale? la energía femenina igual que la Emperatriz es la energía femenina la Emperatriz te trae abundancia te trae todos tus sentidos para que salgas de esa situación te trae esa simplicidad esas ilusiones ¿vale? y esa creatividad es como que te tienes que dar más amor mi queridísimo Libra y dejarte de estar encerrado o encerrada y sentirte solo o sola vamos a ver ¿qué más nos quieren seguir diciendo para ti el tarot? una cartita para Libra por favor ahí está fíjate el 6 de oros una cartita para Libra por favor ahí está la sota de bastos una cartita para Libra por favor ahí está se volteó y el caballo de oros o de pentáculos en la base se nos queda fíjate otro arcano mayor el arcano mayor número 5 la carta del sumo sacerdote o el papa esta carta maneja la energía de Tauro y nos viene a decir pues que tienes que abrirte abrirte a esa información que tienes ¿vale? es como que necesitas un consejero profesional quizás estés viviendo pues alguna situación así un poco comprometida o bien con el trabajo o bien con tu pareja y necesitas un consejero profesional también nos están diciendo pues que tienes esa lealtad hacia esas personas hacia ese trabajo hacia tu pareja ¿vale? pero que esa lealtad te está trayendo pues que estés solo o sola que te sientas encerrado y que no puedas avanzar también nos puede indicar que creencias son tuyas y cuáles no porque fíjate que luego nos ha salido el 6 de oros o de pentáculos y vemos ahí tu energía mi queridísimo Libra la balanza esta carta el 6 de oros maneja tu energía junto a la de acuario y nos viene a decir que tienes que buscar ese equilibrio que tienes que encontrar esa fluidez y hacer al final pues como está repartiendo ¿no? un reparto equitativo pues de tus creencias o de tus perdón de tus creencias no más bien un reparto equitativo de tus ganancias ¿vale? de tener ese dar y recibir tanto a nivel emocional como a nivel físico ¿vale? es dar yo doy tú yo recibo yo doy yo recibo ¿vale? es como que tienes que buscar ese equilibrio también nos puede estar diciendo pues efectivamente que nos confirma pues que tienes que encontrar esa planificación poner esos límites a los demás junto con encontrar esa ayuda ¿vale? pedir ayuda si es que acaso la necesitas mi queridísimo Libra porque luego nos sale la sota de bastos esta carta maneja la energía de Sagitario y las sotas son mensajeras nos traen mensajes y representan a personas jóvenes que están en nuestra vida o que pueda aparecer en ella y esta sota te viene a traer esa propuesta emocionante que quizás te saque de ese encierro o de ese aferramiento ¿vale? es como que te viene a traer esa creatividad igual que la reina y la emperatriz esa creatividad y esa confianza es como que te va te está diciendo que sueltes que sueltes amarras que ya no te ates más a la situación en la que te encuentras ya bien sea familiar ya bien sea laboral ya bien sea a nivel de pareja tienes que soltar esas sacaduras para así poder llegar al caballo de oros esta carta maneja la energía de Tauro y de Virgo y este caballo es un caballo fiel es un caballo realista es un caballo tenaz y sí llega a la meta lento pero seguro no pierde el objetivo entonces yo creo que este caballo te viene a indicar que si estás siendo un poquito testarudo o testarudo para seguir testaruda o testarudo para seguir manteniendo ese encierro ese anclaje ese stop sin poderte mover o sea ese frenamiento es como si te esté diciendo si estás tomando las precauciones apropiadas vamos a ver que nos quieren decir las hadas para ti una cartita para Libra por favor si esta lectura mi queridísimo Libra te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos fíjate ahí está ya quiso salir una cartita para Libra por favor ahí está en la base en la base se nos queda fíjate maestro espiritual igual que la carta del Papa a lo mejor necesitas a un maestro que te guíe espiritualmente y te dicen tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación y en la espiritualidad pues a lo mejor antes de formar a otros lo que tú necesitas es un maestro espiritual que te guíe a mirar todas esas emociones más intensas a mirar el por qué te estás aferrando a esa relación a ese trabajo a esa situación a esa casa no mirar por qué te sientes así solo sola encerrado que no ves más allá vale por qué te aferras a esas cosas por qué estás a la defensiva por qué eso te trae ese desgaste pues a lo mejor necesitas a ese maestro espiritual quizás un psicólogo un coach no sé algo que te te haga mirarte mucho más adentro y ver todas esas emociones del por qué tú mi queridísimo Libra ya que eres un signo muy equilibrado porque ahora mismo en estos momentos no encuentras esa estabilidad ese equilibrio porque luego con el 6 de oros y la sota de bastos nos sale practica 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 practicando a diario puedes perfeccionar tus dones y talentos y aumentar tu confianza efectivamente fíjate que ahí ya te lo estaban diciendo que tienes que poner esa organización ese detallismo y tienes que practicar practicar quizás la meditación quizás para hacer esa introspección interna que tanto necesitas para salir de ese encierro de esas ataduras que tienes en estos momentos porque con la sota de bastos y el caballo de oros nos sale nuevo hogar y te dice la mudanza es un paso en la dirección correcta pues efectivamente a lo mejor estás aferrándote a un lugar que ya no es el tuyo ya ha llegado ese final entonces este clip se nos está indicando pues que ya tienes que poner fin a eso y avanzar hacia un nuevo hogar un nuevo proyecto que las cosas van a ir lentas sí pero se van a dar y a lo mejor en ese nuevo hogar en ese nuevo proyecto no te sientes tan abandonado tan solo tan sola vale y dejas de aferrarte de estar a la defensiva de discutir y encuentras ese equilibrio que tanto te hace falta mi queridísimo Libra vamos a ver que más nos quieran decir para ti las cartas una cartita para Libra por favor ahí está en la base se nos quedan fíjate la relación kármica y te dicen ya se conocían esta carta nos viene a decir pues que quizás la situación en la que te encuentras pues es karma que estás pagando ya bien sea tu relación porque nos han salido ahí también la carta de la persona femenina vale o la energía femenina y puede ser tu relación o también puede ser ese karma que estás pagando ahora entonces búscate ese consejero ese maestro espiritual ese psicólogo ese coach ese retiro no sé búscate a alguien que te haga que mires el por qué estás pagando todo ese karma y te estás sintiendo pues así esa soledad esa tristeza ese acerramiento vale porque luego con la carta de práctica 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 y esa mudanza que está al paso de la dirección correcta nos sale la pasión y te dicen deje que su corazón y su alma canten de alegría puede ser pasión por tu pareja pero yo creo que lo que nos viene a decir esta carta ahora mismo en estos momentos según la lectura es que tienes que dejar sentirte ya de una vez tu corazón porque a lo mejor el cierro ese que tú tienes es porque tienes el corazón cerrado y no dejas que ese corazón se abra ni para expresar esas emociones que tú tienes intensas dentro de ti que llevas arrastrando de esas vidas pasadas ese karma quizás de tu familia vale ni para mostrar lo que tú realmente sientes de corazón entonces tienes que dejar que ese corazón se abra que tu alma respire que grites si hace falta para salir de esa situación y poder encontrar toda esa alegría así que mi queridísimo Libra millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían decirte si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que me dieras un like te suscribieras y lo compartieras con quien tú creas que lo necesite muy importante darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vayas subiendo al canal lo que no haya resonado contigo mi queridísimo Libra pues lo envías al universo para que vuelva a ti en otro momento así que millones de gracias mi queridísimo Libra te envío muchísima luz para que salgas de esas situaciones comprometidas al fin dejes de sentirte solo le pongas pasión a la vida cures todo ese karma te lleves a ese nuevo lugar donde encontrarás ese equilibrio que tanta falta te hace que pases una feliz semana nos vemos muy pronto con la luz hasta la luz Gracias por ver el video.